Cuando las luces brillan más Siento que puedo escapar Esa mañana te encontré Sin poder pensar Tal vez sea mucho mejor Y te vas Y te vas Y te vas Cuando las luces brillan más Bueno, en esta cuarentena reencontrate con tu pasado, reencontrate con tus raíces musicales, volvé a tocar la guitarra, volvé a escuchar cosas que hace mucho tiempo que no hacías. Esto es una forma de tener un aislamiento productivo y de cuidarnos entre todos y de hacer arte. Saludos a todos. Abrazo grande. Bien. 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 Bien.